Música Murió el gobernador Alfonso Araújo Cotes, uno de los gestores para la creación del departamento del Cesar. A través de las redes sociales, dirigentes políticos del departamento lamentaron la muerte de este cesarense de 99 años. Ciudadano agrede a Buster Siva, RTA Noticias, habló con Giovanni Suárez, protagonista de este hecho. Ofrecen 30 millones de pesos por información sobre bandas criminales. Accidente entre camiones en Curumaní, ocasionó caos en la vía. Valledupar se alista para el desfile de los Jigs Willys Parrandero. Autoridades implementan plan de seguridad para el Festival Vallenato. Gobierno Municipal adopta medidas en Valledupar por el Festival Vallenato. Se realizará la versión número 40 del Foro Nacional sobre el Folclor Vallenato. Juan Rincón Varegas, todo un maestro en historias vallenatas. Deportivo Pereira puso en aprietos a Boca Juniors en La Bombolera. La actualidad del Festival Vallenato la conoces en RTA Noticias. La capital mundial del Vallenato está lista para la versión número 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. Y el equipo de RTA Noticias lo sabe. Con RTA Noticias vive el festival. No pasa el saldo. Hey, car. Exco Festival, un agroemperio para negociar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de RTA Noticias. Hoy es miércoles 19 de abril. Estamos listos, preparados para entregarles el desarrollo informativo de todas las noticias de actualidad en el departamento del Cesar y en Valledupar. Comenzamos hablando de la muerte de un exdirigente político, uno de los creadores del departamento del Cesar, Alfonso Araujo Cotes. El líder político y dos veces gobernador del departamento del Cesar, Alfonso Araujo Cotes, falleció en la madrugada de este miércoles 19 de abril a sus 99 años de edad en su vivienda ubicada en el barrio Novalito de Valledupar. El también ex-congresista Araujo Cotes, natural del municipio de La Paz, Cesar, fue gobernador del departamento entre el 21 de septiembre de 1968 y el 21 de agosto de 1970. Por segunda vez, asumió como dirigente departamental el 7 de junio del año 1975 y el 30 de agosto de 1977, en representación del Partido Liberal. Alfonso Araujo tuvo un gran recorrido en cargos públicos y era abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Es así como en el año 1962 asumió como representante a la Cámara y presentó un proyecto de ley para el desarrollo del nuevo departamento. Su legado se vio materializado en diferentes lugares que llevan su nombre como la Escuela Alfonso Araujo Cotes del barrio Jorge Eliezer Gaitán de La Paz en el Cesar, de donde era natural la institución educativa Alfonso Araujo Cotes en Valledupar, entre otras que buscaron conservar el arduo trabajo que ejerció con pasión por la comunidad. A través de las diferentes redes sociales, dirigentes políticos le dieron un sentido a Dios a Alfonso Araujo Cotes. Luto en el departamento del Cesar al conocerse la muerte de Alfonso Araujo Cotes, ex gobernador del departamento y uno de los más reconocidos políticos de la región. El dirigente, que también fue congresista y diplomático, falleció a la edad de 99 años en su residencia ubicada en Valledupar. Diferentes líderes políticos del departamento, tras conocer la noticia, han enviado sus mensajes de condolencias a través de redes sociales. La gobernación del Cesar fue una de las primeras en reaccionar a través de su cuenta de Twitter, escribiendo, El gobierno del Cesar lamenta el fallecimiento del ex gobernador Alfonso Araujo Cotes y expresa condolencia a la familia de este dirigente, quien ayudó con la construcción de un horizonte político en beneficio de los cesarenses. Por su parte, el alcalde de Valledupar, Melo Castro González, también envió un mensaje de condolencia. Lamentamos el fallecimiento del gran líder natural del departamento del Cesar, Alfonso Araujo Cotes, quien le entregó grandes aportes a esta región, al igual que a Valledupar. El diputado Miguel Ángel Gutiérrez también expresó por medio de sus redes sociales su sentido pésame. La publicación estuvo acompañada de una fotografía. Desde la Secretaría General del Senado, también enviaron sus condolencias. Gregorio Elhatz, secretario general del Senado, también lamentó el fallecimiento y lo destacó como un gran líder patriarcal liberal que trabajó siempre por el desarrollo de su región. Araujo Cotes fue dos veces gobernador del departamento del Cesar. También fue senador, representante de la Cámara y diplomático. Fue miembro del movimiento revolucionario liberal que llevó a sus amigos Alfonso López Michelsen a la presidencia de Colombia y Edgardo Pupo Pupo a la gobernación del Cesar. Con trajo matrimonio con Leonor Baute Céspedes, fundadora del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar y DREC, de esta unión nacieron Alfonso José Francisco, María Fernanda, Josefina Leonor y Carmen Rosa Araujo Baute. A través de un sentido o video, la Cámara de Comercio de Valledupar recordó a Alfonso Araujo Cotes. El departamento lo tenía yo, lo teníamos porque era un departamento en ese sentido muy manejable por el grupo dirigente y porque estaba integrado la gente. La gente de San Juan, la gente, teníamos una intimidad política y personal. La gente de San Juan y la gente curumaní se acercaban mucho a nosotros. Más allá que era el problema difícil, fue una lucha y en esa lucha tremenda, un hombre que jugó un papel muy importante fue el doctor Murga. Héroes de la creación del Cesar, que convocaron al Cesar entero para que como un solo hombre buscaran el propósito de la creación de este ente territorial. Entrega, Lauri Oñate Murgas, vicepresidente jurídico de la Cámara de Comercio de Valledupar. La Cámara de Comercio de Valledupar ¿Qué piensa el doctor Alfonso Araujo de la muerte? La muerte es un signo necesario y vital de la vida, indispensable de evitar. Cada día se acerca más en mi caso, el proceso, pero lo importante es lo que uno deja. Uno siembra para cosechar y si uno siembra bien, cosechará bien y tendrá frutos. Y esos frutos los dejo yo a través de mi familia, de los hechos que están ahí tangibles, que están claros, que están diáfanos y la prospectación de mis ideas que marcan hito en el proceso del desarrollo de mi región. En el auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, es velado en cámara ardiente el cuerpo de Alfonso Araujo Cotes. Sus exequias, su último adiós, serán en el cementerio central de la ciudad de Valledupar este jueves a partir de las 4 de la tarde. Charito Valle estuvo muy pendiente de esta información y nos preparó el siguiente informe. A esta hora en el auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, es velado en cámara ardiente el cuerpo de Alfonso Araujo Cotes, el dirigente político que falleció la madrugada de este miércoles a sus 99 años de edad. A esta hora, diferentes personalidades de la política, sus amigos se encuentran acompañando a los familiares de Alfonso Araujo, quien el día de mañana, de acuerdo a la información entregada por uno de sus familiares, a partir de las 11 de la mañana, se le estará realizando un homenaje póstumo, donde estarán participando diferentes personalidades de orden nacional y departamental. Posteriormente, el cuerpo de Alfonso Araujo será trasladado a la Catedral Exiomo, donde se le estará realizando una misa. Luego, será llevado hasta el cementerio central de la ciudad de Valledupar, donde se le estará dando su última morada, sus familiares y amigos. Esta es toda la información que se registra a esta hora desde el Auditorio Consuelo Araujo Noguera, de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, informó para RTA Noticias Charit Ovalle. Y consternación, además de rechazo y repudio, ha generado la actitud de un conductor en la ciudad de Valledupar, el cual arremetió en contra de un bus del Sistema Estratégico de Transporte de Valledupar, SIVA. Ante esta situación, RTA Noticias con nuestra periodista Lili Padilla se contactó con Giovanni Suárez, es el protagonista de este hecho, quien entregó su versión de esta situación. Es para aclarar los hechos sucedidos hoy en la mañana, por ahí tipo de 10 y 15, 10 y media de la mañana, con respecto a donde se está pasando un video que yo estoy atacando una buseta del SIVA, y que donde le daño los dos vidrios para los dos, limpia vidrios a la buseta. El video, pues, está mostrando ya la parte de la reacción, porque resulta que todo inicia es que yo voy bajando de la carrera de la papelería Tauro, que se encuentra en la carrera séptima, hacia la iglesia del Carmen, una recta, y yo voy en mi carro, tengo un Maza Milenio, el cual se ve atrás de las imágenes, andando normalmente cuando siento que me pegan al carro a la parte de atrás, y yo cuando siento el golpe lo que hago, freno debajo del carro, ya veo que es con una buseta, porque ni siquiera me había dado cuenta con quién era, sentí fue el golpe, y cuando ya veo que es la buseta, el señor conductor también se baja, yo me bajo y le digo, yo enseguida le dije, hermano, colabórame y me arreglas mis daños, porque tú estás pegando por detrás, y por querer pasarme a mí me hiciste un daño a mí, necesito que me colabores o que me pagues mis daños, porque tú eres el que estás pegando por detrás. No, que él alegaba de que en ningún momento yo iba a responder por nada, que porque supuestamente yo iba, y que delante de él, y que iba haciéndole zigzag, zigzag, yo dije, zigzag, ¿cómo? Si es que yo voy delante de ti, voy normal, manejando normal, voy despacio, tú eres el que vienes con tu acelere por pasarme, o por cumplir horario, o por marcar tarjeta, o por ruta, o por pasajeros, es el que vas corriendo, yo voy despacio, te respiro una vez más, me vas a pagar mis daños, te agradezco, me colabores con mis daños, entonces a lo que él responde que no, y ya se iba a subir a la buseta. Cuando él se iba a subir a la buseta, yo procedo y lo empujo, pero más él no se cae, yo lo empujo. Cuando yo lo empujo, él voltea con algo, él tiene algo en la mano, pero más no, cansé de precisar si era un celular, o si era una herramienta, o era algo que tiene en la mano, y él me pega en la cabeza. A mí en el momento se me va la visión, yo quedo oscuro, pero yo andaba con un hijo que he criado, un hijo de crianza que tengo, el hijo que me vio que él me pegó, él se abalanzó contra el conductor, y se dieron unos cuantos cortos, puedo decir algo. Cuando de repente me informa los que están viendo el atercado, que yo tengo sangre en la cara, y me toco la cara, ya veo que estoy botando sangre, pues entré en un momento de crisis, de rabia, y la reacción mía fue esa, de acercarme a la buseta y dañarle los dos, pero fue por verme de que me había pegado, yo me vi que el señor no iba a responder por nada, o sea, me sentí en el momento que estaba prácticamente como que ni se arregla como tú quieras, o como tú puedas, y la reacción en ese momento de rabia, no sabe cómo va a accionar uno en el momento. El accionar mío no fue el adecuado, pero tampoco creo que el accionar de él también con pegarme, tampoco fue, además viendo que soy una persona que soy discapacitada, que no estoy a la talla de él, y que tampoco era la manera de él accionar hacia mí también. Una pausa para Comerciales en RTA Noticias, ya regresamos con más información. José Guillermo Pinto Quirós, médico internista cardiólogo de adultos con subespecialidad en manejo de insuficiencia cardíaca avanzada, regresado de la Universidad El Bosque y Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, cuenta con cinco años de experiencia como cardiólogo clínico, presta sus servicios en Valledupar, en la calle 13C, número 1534, consultorio 207. José Guillermo Pinto Quirós, tu médico internista cardiólogo. La Central de Abastos de Valledupar está a la altura de las mejores. Compra y venta de productos para la canasta familiar, verduras, granos y todo tipo de alimentos. El servicio de báscula es uno de los efectos diferenciales con los que cuenta Perca Bastos. La Central de Abastos de Valledupar tiene sus puertas abiertas desde la una de la madrugada. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Ahí ya viene mi festival, el que me alegra la vida. A mí me gusta viajar, solo hay que Expreso Brasilia. El Festival Vallenato se viaja mejor con Expreso Brasilia. Vigilado Superintendencia, puertos y transporte. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Ahora en Upar Llantas, puedes comprar tus llantas, baterías, con tu cupo brilla o ciste crédito. Somos multimarcas. Te ofrecemos llantas Michelin, BF Cutrix, Kumu, Jinju, Lima Caucho, Good Gear, Ovexion, Direction. Las marcas de la mejor calidad para ti. Visita Upar Llantas Glorieta Hernando de Santana y Upar Llantas Novalito. Creemos que en este mundo nada es más importante que la gente. Para decirlo con más gracia, más que fabricar autos, fabricamos historias. Por eso no queremos hablar acá de nuestras fichas técnicas, sino de un manual de uso para tener nuevos recuerdos. Déjate llevar por lo que verdaderamente te importa. Haz hoy lo que quieres que mañana te recuerde en tus redes sociales. De eso se trata lo que hacemos. Porque cuando fabricamos un Honda, pensamos en darte todo para que tengas una vida que valga la pena recordar. Honda, nada importa más que tú. Agro Gama, el motor del campo, aquí en Valledupar, en la carrera 11, número 1941. Llámenos al 320-565-1310. Agro Gama, motobombas, guadañadoras, fumigadoras, motosierras, picapastos, todo para el campo. En Agro Gama, el motor del campo. Agro Gama. Escogar, motosierras, comas préparos. Agro Gama, motosierras, comas gumigaren, brujano de raro. Agro Gama, motosierras. Agro Gama, motosierras, especialistas, caráctfes, aminoáciliadas, pastillas, meternas Territas, comas te畫as, Orientualde Territas, car kryotas de la rueda. Aguardiente Antioqueño Estampa, las que sea, que si preguntas, ¿cómo es la vuelta? Te respondemos, póngala como quiera. Porque si lo que quieres es fiesta con toda, se le tiene con Antioqueño Tapa Roja. Si estás en modo, cabecito sin parar, Aguardiente 24 grados Tapa Verde te acompaña hasta las 5 de la mañana de una. Y si estás en plan, como quieras, quiero, con Antioqueño sin azúcar Tapa Azul, todo puede pasar. Ya sabes, la alegría viene en colores, se puede tomar y se llama Aguardiente Antioqueño. Ahora sí, media o miedo, Aguardiente Antioqueño, palas que sea. No solo la Navidad nos genera emociones. Sino también la llegada de la temporada escolar. Nuestras marcas están listas con los mejores descuentos para hacer de este regreso a clases la mejor aventura. Este maravilloso centro comercial, sede de nuestro Expo Festival, también será el epicentro de varios concursos de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata. Feria y festival, una combinación para disfrutar. Viernes 27 de abril, 10 de la mañana, ronda Piqueria Infantil y 2 de la tarde, Piqueria Mayores. 28 de abril, 10 de la mañana, segunda ronda de Piqueria Mayores, gran final de Piqueria Infantil, 2 de la tarde. Y el 29 de abril, semifinal concurso Piqueria Mayores. Vive la feria y el festival en un solo lugar. Expo Festival, la vitrina comercial de Valledupar para el mundo. Habrá restricción de las motocicletas durante el Festival de la Leyenda Vallenata. Esto según un decreto emitido por la Alcaldía de Valledupar. La Alcaldía de Valledupar, a través del decreto número 000372, declaró el 27 y 28 de abril como Días Cívicos, con ocasión a la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. La administración local adoptó la medida considerando que el Festival Vallenato no solo fortalece la identidad cultural de la ciudadanía, sino que es una fiesta única de tradición viva que requiere acompañamiento de las instituciones públicas y privadas. Además, el decreto número 000373 determina que del 26 al 30 de abril, los establecimientos comerciales donde se expendan y consuman bebidas embriagantes tendrán atención al público entre las 2 de la tarde y las 4 de la madrugada del día siguiente, exceptuando actividades económicas como juegos de salón que podrán ofertar sus servicios hasta la 1 de la madrugada. En materia de movilidad, entre el 26 y el 30 de abril, desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, se prohíbe la circulación de toda clase de motocicletas, eximiendo a miembros de la Fuerza Pública, autoridades de tránsito, organismos de seguridad del Estado, empresas de seguridad privada, empresas que presten servicios de domicilio, que se encuentren legalmente constituidas, periodistas y organismos de socorro, siempre y cuando estén en el ejercicio de sus funciones y debidamente identificados. Adicionalmente, queda prohibido el ingreso al río Guatapurí del 26 al 30 de abril, desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Por su parte, el decreto número 000374 restringe el ingreso a la ciudad de niños, niñas y adolescentes sin el acompañamiento de un familiar o un adulto responsable del 26 al 30 de abril. De ser así, el menor será entregado en custodia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asimismo, se prohíbe el ingreso de menores de 18 años a establecimientos destinados a juegos de suerte, azar, venta de licores, cigarrillos o productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad. También queda prohibido que menores de 15 años trabajen en eventos y espectáculos públicos del Festival Vallenato y que estos sean inducidos o engañados para ingresar o participar de actividades no avaladas por las normas vigentes. Fuerte accidente el que se generó en el sur del departamento del Cesar en inmediaciones al municipio de Curumaní. Esto ocasionó que el tráfico vehicular se viera obstruido durante varias horas. En horas de la tarde del martes 18 de abril se presentó un accidente entre tres camiones de carga pesada en el municipio de Curumaní, Cesar, exactamente en el kilómetro 83 vía La Mata San Roque. El incidente vial se habría registrado cuando uno de los conductores del vehículo involucrado trató de adelantar al otro, generando el accidente en el que afortunadamente no se registraron víctimas. A través de un informe, la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar manifestó que tras el suceso se realizó el cierre total de la vía nacional por el combustible que se dispersó en la carretera impidiendo la movilización de los conductores. Unidades policiales de la seccional de tránsito y transporte se encargaron de controlar el tráfico en la carretera y atender la emergencia con el fin de habilitar la vía. 30 millones de pesos han ofrecido las autoridades para que entren información que permita capturar a bandas criminales que delinquen en el Departamento del Cesar y en Valle de Upar. Debido a la ola de inseguridad que azota la comunidad vallenata y en los distintos municipios del Departamento del Cesar, las autoridades determinaron ofrecer una suma de 30 millones de pesos con la finalidad de obtener información sobre las organizaciones delincuenciales que han sembrado la preocupación en los habitantes, con los hurtos en viviendas y en otras modalidades. El acuerdo se logró luego de una reunión entre la Gobernación del Cesar, la Policía Nacional y la Alcaldía de Valle de Upar, debido a que en los últimos días se han registrado casos como el hurto en una vivienda ubicada en el barrio Novalito y él atrajo un estudiante de la Universidad UDES, que además resultó herido con arma de fuego en el centro histórico de la capital vallenata. Esta medida se toma con el propósito de mitigar los actos delincuenciales en la ciudad y brindar parte de tranquilidad en materia de orden público a los vallenatos. Momento de nuestros tips de salud en RTA Noticias con el Mono Bolaño. Uno de los problemas que acosa a la niñez en Valle de Upar, en el Departamento del Cesar y en Colombia, son las afecciones respiratorias, debido a la ola invernal que atraviesa en el país. Señores padres de familia, cuidadores de niños, por favor mantener a los niños muy bien abrigados en el momento de que haya frío y muy bien vestidos en el momento de los calores. Utilizar un aire acondicionado agradable, que no interfiera tanto la diferencia de temperatura de nuestro medio ambiente a los aires, acá en la ciudad de Valle de Upar. Recuerden que son temperaturas muy altas y esos cambios de temperatura son perjudiciales para la salud del niño. Otra recomendación que les quiero dar, hidraten muy bien a sus hijos, bañenlo una sola vez al día y les recuerdo, el aseo nasal es importante, ayuda a reducir los índices de hospitalización. Cuida a tu niño y tendremos niños sanos en nuestra ciudad. Hacemos conexión regional con Vladimir Viernos, habla de pavimentación de vías en el municipio de Tamalameque, Cesar. Muchas gracias a todos los televidentes de RTA Noticias. Hoy estamos en el municipio de Tamalameque, más exactamente en el corregimiento de Mundo Al-Revés. Pues lo que mucha gente decía que no era una realidad, la pavimentación en asfalto de los 26 kilómetros por parte de la gobernación del departamento del Cesar. Pues ya hay un kilómetro hecho en asfalto. Y como ustedes pueden observar en la vía, por todo este recorrido que hicimos nosotros, pues ya hay material también para darle un feliz término a estos 26 kilómetros en asfalto. Pues contentos se encuentran los campesinos de esta región ya con este kilómetro pavimentado que llegará desde el corregimiento de Brisa hasta el corregimiento de Costilla en el municipio de Pelaya. Contento con la ejecución de la obra del plan vial 26.3 kilómetros de vías terciarias que vamos a lograr comunicarnos con nuestro hijo, el municipio de Pelaya, y llevarlo hasta el último corregimiento nuestro, que es el corregimiento de Pueblo Nuevo, la Y de Pueblo Nuevo. Aquí estamos en la Y, esta es una vía que hacia acá, por donde vamos a hacer el pavimento, vamos hacia el corregimiento de Mundo Al-Revés, donde se beneficiarán las familias de Mundo Al-Revés. Sí, Leñal 1, Leñal 2, toda esta zona, y nos comunicamos de la Y a Costilla. Nos queda para el futuro esta vía que nos conduce de aquí hacia la vereda Caritama y al fondo es la vía que continúa a salir a Brisa, donde en Brisa ya tenemos 700 metros en capa asfáltica ya debidamente conformada, debidamente construida al servicio de toda la población que circula por esta vía importante. Para RTA Noticias, desde el corregimiento de Mundo Al-Revés, en Tamalameque, les informó Vladimir Mier. Momento de hacer nuestra segunda pausa en RTA, ya regresamos, somos La Respuesta. Hola, ¿qué tal amigos? Soy el quinto rey de reyes del Festival de la Leyenda Vallenata, Almes Granado. Te invito para que no te pierdas toda la información del Festival Vallenato por RTA Noticias. Te lo dice el quinto rey de reyes. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Maxi Junior Resto Bar. Somos especialistas en cortes de res, punta gorda, churrasco, lobo fino, costillas a la barbecue y muchos más. Pregunte por nuestro pollo árabe y nuestro delicioso lobito de cerdo. Tenemos comidas rápidas. Atendemos eventos sociales en nuestras modernas y amplias instalaciones. Ofrecemos cocteles, licores nacionales y extranjeros. Maxi Junior Resto Bar. Déjese atender. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti. Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe. Estamos contigo. Clínica Erasmo. Somos gioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imagenología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía. Transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Vuestra clínica también. Agrogama, el motor del campo aquí en Valledupar, en la carrera 11, número 1941. Llámenos al 320-565-1310. Agrogama, motobombas, guadañadoras, fumigadoras, motosierras, pica pastos, todo para el campo. En Agrogama, el motor del campo. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Supermercados Mi Futuro, dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia. Trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad, variedad, atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano, con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece la gran promoción durante todo el mes de abril a todos los niños, niñas y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad. Paquete en consultas de oftalmología y optometría, 120 mil pesos. Reserva tu cita al Call Center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. En informaciones deportivas, el Deportivo Pereira por poco da el batatazo en la bombonera ante el Boca Juniors. Después de ir ganando, el conjunto argentino ganó de manera extraña el compromiso, dos goles por uno. El Deportivo Pereira estuvo cerca de conseguir lo que hubiera sido el triunfo más importante de su historia. El cuadro risaraldense le ganaba 1 por 0 al Boca Juniors en la bombonera, con un tanto de Jimmer Esteban Fori al minuto 76, hasta que en el minuto 89 del encuentro, el peruano Luis Advíncola igualó el encuentro. Algunos minutos después de que Boca empatara, fue expulsado el volante colombiano Michael Medina por doble amarilla. Esto le facilitó a Boca la remontada que fue concretada al minuto 9 de adición, con un cabezazo del jugador Alan Varela. Se debe resaltar que Pereira dominó el juego en buenos tramos, el partido e incluso anotó un gol que sería anulado por el VAR. En el segundo tiempo, el equipo colombiano se olvidó de atacar y se dedicó a defender su arco ante la arremetida con Sebastián Villa, lo cual les terminó saliendo caro. El próximo juego del equipo pereirano en Copa Libertadores será el 4 de mayo, cuando recibirá al Mónagas en Venezuela en el Estadio Hernández Ramírez Villegas. La Cámara de Comercio de Valledupar entrega un sentido pésame a la familia de Alfonso Araujo Cotes. Queremos expresarle nuestras condolencias al pueblo del Cesar, a la familia Araujo Baute, a toda su descendencia. Esta sensible partida deja un dolor intenso en el corazón de quienes conocimos a Alfonso Araujo, como el maestro, como el orientador, como el político, como el académico. Alfonso Araujo generó muchas posibilidades que dignificaron la vida humana de los habitantes del Cesar, además de ser uno de sus padres, un luchador incansable para la creación del Cesar, el departamento piloto de Colombia, como lo expresara Alfonso López Michelsen. Paz en la tumba del gran hombre, del gran ciudadano, Alfonso Araujo Cotes. RTA Noticias presenta Vive el Festival. Información, entrevistas, invitados y todas las noticias del Festival Vallenato 2023. Vive el Festival, en honor al pollo vallenato. Hey Car. Expo Festival, una gran feria para negociar. Muy buenas noches. Aquí estamos, en Vive el Festival, un espacio en el que podrán sentirse identificados con la cultura, el folclor y la tradición que trae la música vallenata. Todo lo que debes saber, además, sobre la versión número 56 del Festival de la Leyenda Vallenata, lo tienen aquí, en Vive el Festival. A pocos días, desde el inicio de la fiesta de acordeones más importante del mundo, el presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina, entregó detalles de este evento folclórico. En Vive el Festival, les tenemos la entrevista. Estamos ya próximos a comenzar la realización del 56 Festival de la Leyenda Vallenata, en homenaje a Luis Enrique Martínez. Prácticamente estamos comenzando este viernes 21 de abril, donde vamos a tener los 40 años del foro, de hablar de la experiencia, hablar de la historia de la música vallenata. Luis Enrique Martínez es considerado uno de los padres de nuestra música vallenata. Hoy por hoy vemos en la juventud la ejecución, el legado que dejó Luis Enrique Martínez, una ejecución impecable, donde se está mirando año tras año que la juventud pone en práctica el desarrollo de lo que hacía y ejecutaba Luis Enrique Martínez. Entonces hay que mostrarle a las generaciones de dónde nace, de dónde se da a conocer esta forma de ejecutar la interpretación del acordeón. Tenemos alrededor de 9.000 participantes en el desarrollo de este Festival de la Leyenda Vallenata, con una connotación muy especial, que es que van a participar nueve países. Entre esos está España, está Italia, está México, está Estados Unidos, Panamá, tenemos también Venezuela, Ecuador, o sea, son países que han venido mostrándonos y participando que puede decirnos a nosotros que muy pronto vamos a tener un rey extranjero. Nosotros ya tenemos, primero que todo, la ubicación de todos los concursos que van a ser en la Plaza Alfonso López, el Parque Recreacional La Pedregosa, vamos a tener la Feria Ganadera y Parque de los Algarrobillos. Vamos a tener una presencia ahí en algunos, estamos acompañando a las damas grises que como una parte social, una obra social que tiene la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata en muchos años, con el fin de darle mejor orden, mejor oportunidad a todo lo que es el desarrollo del festival. Y obviamente los conciertos que a partir del viernes 27 de abril vamos a comenzar la parte musical y pues los espectáculos musicales que presentamos en el Parque de la Leyenda Vallenata. Amigos, les habla Rodolfo Molina Araujo, presidente ejecutivo de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Los invitamos a que se mantengan pegados a la sintonía de RTA Noticias, porque ahí es donde se vive el Festival de la Leyenda Vallenata. La Cámara de Comercio de Valledupar y otras organizaciones marchan ya a ritmo de vallenato. José Luis Urón, con el acordeón en las manos, entregó detalles de diferentes aspectos relacionados con el Festival de la Leyenda Vallenata. Lili Padilla con toda la información. Saludo a todos los televidentes de RTA Noticias desde la Cámara de Comercio de Valledupar, porque ya inicia el Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí me encuentro con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, José Luis Urón Márquez, quien ya se encuentra preparado con su acordeón para el Festival Vallenata, la fiesta más representativa a nivel mundial. Bienvenido a RTA Noticias. Bueno, un abrazo muy especial para toda la teleaudiencia de RTA Noticias. Este canal es importante. Está trascendiendo las fronteras. Hoy nos están viendo en todo el mundo y todo el mundo atento en qué va a pasar en la versión número 56 de Festival Vallenato e igualmente de la versión número 19 Expo Festival, la vitrina comercial de Valledupar para el Mundo. Doctor, desde la Cámara de Comercio, ¿cómo se preparan para recibir a propios y visitantes en esta versión número 56 del Festival Vallenato? Bueno, estamos trabajando con la tercera versión de Enamórate del Festival, la fiesta del pueblo, mesas de trabajo convocando a los gremios de la producción, a la academia, al intergremial del César, a las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, pero igualmente estamos jalonando con mucha fortaleza Expo Festival versión número 19, 600 microempresarios con tres concursos del Festival Vallenato, como es Piqueria Infantil, Piqueria de Mayores y Acordeón Juvenil y una parrilla de artistas de música vallenata de lo más granado de esta región del país. Así que estamos en estos momentos, modo festival, invitando a todo el pueblo colombiano y al extranjero a que haga presencia del 26 al 30 de abril en esta fiesta que es una fiesta nacional. Igualmente estamos llamando la atención de los empresarios, microempresarios, a no especular con los precios, a que no maltraten al turista y que los que tienen hoy la responsabilidad de la movilidad de la ciudad también traten a nuestros turistas con cariño, con amor y les enseñen la grandeza de la música vallenata, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Precisamente uno de los temas que ha generado incertidumbre son los altos costos en los tiquetes. ¿Cuál es ese llamado para las autoridades? Bueno, hemos hecho el llamado de atención al gobierno nacional, desde el presidente de la República, al ministro de Transporte, a la Superintendencia de Transporte y Tránsito, a la Aeronáutica Civil, a las aerolíneas, especialmente a Avianca, a que revisen los costos de los tiquetes. Muchos turistas compraron en viva desde el año pasado y hoy todavía no se les ha resuelto el problema. Para nosotros es muy importante los 8 mil turistas que ingresan por el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Bayupar, que son empresarios de alto nivel, que vienen aquí a utilizar hotel, restaurantes, asisten a los conciertos nacionales e internacionales y dispersan muchos recursos en nuestro territorio. Esperamos la visita de más de 140 mil turistas que dejen dispersos en el comercio de Bayupar más de 200 mil millones de pesos. El vallenato es un patrimonio inmaterial y cultural de la humanidad, pero también es la plataforma de reactivación económica, hoy de caras a la transición justa energética y a la diversificación productiva. Del 26 al 30 de abril, los vallenatos disfrutarán del Festival de la Leyenda Vallenata en su versión número 56, que homenajea a Luis Enrique Martínez el Pollo Vallenato desde la Cámara de Comercio de Bayupar para RTA Noticias. Lili Padilla informa con la cámara de Martín Saucedo, pero sin antes tocarles un poquito de... Con el tradicional desfile de Jeeps Willys Parranderos se prenden los motores de toda la programación del Festival Vallenato en su versión número 56. Con un recorrido de más de dos horas, se tomarán estos carros el 22 de abril, el sábado, en un evento lleno de folclore y música vallenata. El tradicional desfile de los Jeeps Willys Parranderos que impulsa la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata se realizará este sábado 22 de abril como un abrebocas de lo que será el Festival Vallenato 2023. Como es de tradición, todos los años como abrebocas del festival realizamos el desfile de Willys, donde vienen de todas partes del país y este año la fecha es para el 22 de abril, sábado 22 de abril a las 3 de la tarde nos estaremos reuniendo en el Parque de la Leyenda Vallenata. Los amantes de este particular recorrido, que se empezó a desarrollar desde el año 2009, encenderán sus motores desde el Parque de la Leyenda Vallenata con su larabujo Noguera, que es el punto de partida, haciendo un trayecto por diferentes calles de la capital mundial del vallenato, donde disfrutarán de una tarde llena de música que evocan las tradiciones propias de la cultura. Los vehículos parranderos alegrarán las calles de Valledupar con esta particular caravana que busca preservar las tradiciones y cuida las costumbres de los amantes del vallenato que viajaban a pueblos cercanos promoviendo la cultura. La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro ecosistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una en las áreas que fueron objeto de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles, y otra a través de nuestro plan de compensación forestal en las cuencas del Arroyo San Antonio. La compañía también cuenta con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Expo Festival, una gran feria para negociar. Este maravilloso centro comercial, sede de nuestro Expo Festival, también será el epicentro de varios concursos de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata. Feria y Festival, una combinación para disfrutar. Viernes 27 de abril, 10 de la mañana, ronda Piqueria Infantil y 2 de la tarde, Piqueria Mayores. 28 de abril, 10 de la mañana, segunda ronda de Piqueria Mayores, gran final de Piqueria Infantil, 2 de la tarde. Y el 29 de abril, semifinal concurso Piqueria Mayores. Vive la feria y el festival en un solo lugar. Expo Festival, la vitrina comercial de Valledupar para el mundo. Más rápido motos. Llegó a Valledupar para quedarse y brindar la oportunidad de equilibrar tu moto en solo 18 meses. Nos encantó la gran posibilidad de venir a Valledupar a ofrecer el excelente servicio y ampliar un portafolio a todos nuestros clientes inversionistas. También puede ser inversionista con una rentabilidad respaldada y garantizada. Apoyar para que otras personas tengan su moto propia. Comunícate hoy con Más Rápido Motos o visita su sede en Valledupar. También en Montería, Cincelejo y Medellín. Con Fasesar IPS Abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de Medicina General, Medicina Laboral, Odontología, Pediatría, Ginecología, Enfermería, Fonoaudiología y Laboratorio Clínico, entre otros. Con Fasesar IPS Oportunidad y confianza para tu salud Con Fasesar Juntos estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio Las puertas del Centro Comercial Unicentro se abren para que visitantes y locales visiten cada uno de los stands que tenemos en Expo Festival. La vitrina comercial más importante del departamento del Cesar realizada por la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar Totalmente gratuito Te esperamos Valledupar se viste de acordeón Y se viste de rey de reyes En cada abril Valledupar se convierte en la casa grande de puertas abiertas para recibir a los turistas de todo el mundo que vienen a disfrutar del Festival Vallenato Nuestra cultura, música, gastronomía y la alegría de nuestra gente invita Hey Car Agregados pétreos Concretos Prefabricados Y mezcla asfáltica Hey Car La guacharaca Es un instrumento de rascado Según los historiadores e investigadores del Vallenato es originaria de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta Es un instrumento elaborado de caña o lata de forma cilíndrica con ranuras en toda su extensión y se frota o toca con un trinche de madera con palillos de alambre Nunca reniego de mi existencia Para el fracaso tengo valor Yo soy un hombre y no me acobardo Los indígenas la utilizaban para imitar el sonido del ave llamado guacharaca Entre los más destacados guacharaqueros de la música vallenata se cuentan Álvaro Ñame Mendoza Ganador de 10 festivales Odacir Ñeco Montenegro Adán Montero Abel Suárez Donaldo Enrique Martínez Jesualdo Zurdo Ustaris Virgilio Barrera Y Adalberto Mejía Cuando yo era pequeño Pues yo soñaba con ser cantante y acordeonero Era lo mío Entonces mi abuelo Pedrito Mendoza, hermano de Julio Mendoza, papá de Colacho Los dos tocaban acordeon Y por ahí baja la venda musical para nosotros Yo pienso que a la edad de 10 a 11 años tuve mi primera guacharaca Ya cuando me vine del pueblo de Caracolí y aterricé en San Juan del Cesar Ya no me interesaba mucho el acordeón Pero sí me interesaba el canto y el instrumento que lo veía como más fácil Para cantar y para darme a conocer Era la guacharaca Y quien me descubre por primera vez para presentarme Como cantando y tocando guacharaca Es el rey Vallenato Sido Mesa Ya los guacharaqueros no tocan como tocaba un Adán Montero Como tocaba un Adalberto Mejía Como tocaba un Virgilio Barrera Yo le prendí a ellos la escuela Nunca perdí las raíces Esos fueron mis tres formadores en la guacharaca Yo de aquí le mando un mensaje a la nueva generación Que hay muy buenos Hay muy buenos Pelados nuevos que tocan muy bien la guacharaca Pero que deben de sostener las raíces El periodista y cronista Juan Rincón Banega Se ha desempeñado desde hace más de 17 años Como jefe de prensa De la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Esta pluma del periodismo nos contó su experiencia Gran parte de su vida ha dedicado el periodista, cronista y escritor Juan Rincón Banegas A contar historias, anécdotas de la música vallenata mediante crónicas Trabajo que le ha permitido gozar del reconocimiento que hoy en día posee El jefe de prensa de la Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata Nacido en Chiminchagua, Cesar Al punto de ser considerado como un referente en la profesión Por su esencia y particularidad con la que relata sus historias Bueno, comencé desde muy joven a escribir crónicas Que era lo que más me gustaba Y ahí me fui proyectando hasta llegar hace 17 años Al Festival de la Leyenda Vallenata Como jefe de prensa Hace una experiencia muy constructiva Una experiencia muy llamativa Que me ha dado grandes satisfacciones Porque he podido conocer a los juglares A los grandes cultores de la música vallenata Y especialmente contando con el apoyo De la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Para lograr este trabajo extraordinario Juan Rincón ha escrito múltiples historias De reconocidos personajes del folclor Como Náfer Durán, Rafael Escalona, Alejandro Durán Leandro Díaz, Carlos Vives, Emiliano Zuleta Entre muchos juglares, compositores y verseadores Que han perdurado en el tiempo También ha escrito historias para Consuelo Araujo Noguera La cacica, quien lo motivó a plasmar sus ideas Debido al gran talento que le descubrió A la mayoría de juglares he tenido oportunidad De escribirles Empezando por el maestro Alejo Durán Náfer Durán Todos, todos, todos Calisto Ochoa Todos los juglares que siempre los tuve a mano Y también contando con el apoyo de Consuelo Araujo Noguera Que fue una dama extraordinaria Que me dio todo su apoyo Para que yo pudiera escribir Crónicas sobre los juglares Sobre los compositores, los verseadores, los cantantes Por alrededor de 17 años El escritor se ha desempeñado como jefe de prensa En la fundación del Festival Vallenato La misma a la que le agradece por sus logros Y crecimiento profesional Por lo que en esta versión número 56 De la fiesta de acordeones Espera con expectación la realización de este evento Y este domingo 23 de abril También será un momento ideal Para compartir en familia En el recorrido del desfile De piloneritos infantil Estarán allí en la categoría Infantil y juvenil Más de 50 grupos Danzarán al ritmo del pilón A partir de las 3 de la tarde De este domingo 23 de abril Se desarrollará el tradicional desfile De piloneros En las categorías infantil y juvenil La alegría Magia y colorido De los niños y adolescentes Se apoderan de las calles de Valledupar Durante el recorrido Que iniciará en la glorieta de los músicos Y finalizará en el Colegio Nacional Loperena Serán en total 51 grupos de piloneras Que danzarán en las categorías infantiles y juveniles Tras varias semanas de preparación En parques e instituciones educativas La confirmación de la fecha de este evento La hizo la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Junto con la programación oficial De la versión número 56 Del Festival Vallenato En homenaje a Luis Enrique Martínez El Pollo Vallenato El Pollo Vallenato Recobro Vida es el nombre de la canción Del periodista Jolis Díaz Arrietas Con la que participará En el concurso de la canción inédita En Viva el Festival Lo tenemos en exclusiva Una alegría muy grande Y darle la gloria a Dios Y las gracias a Él Porque he venido participando Varias veces en el festival Hace como 15 años Participé Y pasé dos canciones A que las sonaran apenas Y ahora ocurre lo mismo Me la han preseleccionado Como hace unos 15 años Entonces una alegría inmensa Que se valore el tema mío Eso me hace sentir bien ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo llegó esa inspiración? ¿En qué aire es la composición? La canción se llama Recobro Vida Recobro Vida Es una canción que yo veo Al nene Al hijo de Frank Mi nieto Lo veo jugando Lo veo desbaratando las cosas Lo veo que me tira la pelota Lo veo que yo Me esfuerzo a tirársela también Lo veo que llega a la casa Quiebra desbarata Así dice la canción Y eso me da vida Porque si me duele la rodilla Si tengo problemas de colon Si se me cae el pelo Si se me van cayendo las muelas Eso me da vida Me rejuvenezco Cuando lo cargo Cuando Él se pone a ensayar Para pironerito Entonces yo viendo lo cargo Y Él me dice Abuelo soy el mejor De ahí salió la canción Bueno yo en el pueblo Yo todo el tiempo Compuse canciones En Santa Marta Recuerdo cuando estaba en Santa Marta Mis primeras canciones Después en el pueblo Lo que decía el mono Quintero O lo que decía Rafael Manarré La música está ahí La música está ahí Lo que hay es que Cambiar ya De pronto la letra En cada abril Vallenutar se convierte en la casa grande De puertas abiertas Para recibir a los turistas De todo el mundo Que vienen a disfrutar Del Festival Vallenato Nuestra cultura Música Gastronomía Y la alegría Y la alegría de nuestra gente Invita Hey Car Agregados pétreos Concretos Prefabricados Y mezcla asfáltica Hey Car Ya comienza el festival Vinieron a invitarme Ya se van los provincianos Que estudian conmigo Ayer tarde que volvieron Preferí negarme Y no tenés que ocultarle A nadie mis motivos El motivo que sea Venir al Festival Vallenato 56 versión Expo Festival Te espera en Unicentro Del 26 al 30 de abril Una fiesta de los empresarios Expo Festival Una gran feria para negociar Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte una salud De calidad y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina General Medicina Laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilando Supersubsidio ¿Qué tal amigos? Les saluda Hugo Carlos Granados Rey de Reyes El Festival Vallenato 2007 Los invito a seguir El Festival Vallenato Por RTA Noticias Expo Festival Expo Festival Una gran feria para negociar Expo Festival Hola amigos ¿Qué tal? Soy Gaby Arregocés El fundador del Museo del Compositor Y desde aquí Te invito a vivir Esta mágica experiencia Artesanal En Expo Festival Del 26 al 30 de abril En el marco De nuestro Festival Vallenato Así que ya sabes Centro Comercial Unicentro Del 26 al 30 de abril Estás totalmente invitado Expo Festival Organiza Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Y el Festival Vallenato También tiene una programación Académica Que se ha generado Con el fin de Exaltar Pero sobre todo Conservar La tradición vallenata Y también las raíces De la música tradicional Serán dos espacios Un foro nacional Y un conversatorio Denominado Vivencias de el Pollo Vallenato Aquí están los detalles El auditorio Miguel Vicente Arroyo De la Universidad Popular Del Cesar Será el escenario Onde se desarrollará El Cuadragésimo Foro Nacional Sobre Folclor Vallenato A realizarse este viernes 21 de abril A las 8 de la mañana Este espacio Tiene el propósito De compartir investigaciones Donde se exalta La conversación De la música tradicional Vallenata Así como fortalecer Su estructura Vista desde su creación Hasta su reconocimiento Nacional e internacional Este evento académico Contará con la participación De siete panelistas Entre los que se encuentran El historiador Y folclorista Tomás Darío Gutiérrez El médico y escritor Stevenson Barulanda El conferencista De la fábrica Conner Carlos Russo Alfaro El maestro Julioñate Martínez Entre otros De otro lado Este mismo viernes 21 de abril Se llevará a cabo A partir de las 5 de la tarde El conversatorio Vivencias del Pollo Vallenato En la emblemática Plaza Alfonso López Junto al tradicional Palo y Mango Un evento organizado Por la Fundación Festival Festival de la Leyenda Vallenata Y la Alcaldía de Valledupar Será un espacio Donde se conversará Sobre las anécdotas Y vivencias Del Pollo Vallenato Teniendo la presencia De familiares Y conocedores De su vida Y obra musical Y el periodista Carlos Mario Jiménez Llega una vez más A Vive el Festival Con un nuevo análisis De este evento folclórico Declarado Patrimonio Cultural E Inmaterial de la Humanidad ¿Qué tal a todos? Muchas gracias A ustedes Por este gran espacio Que me brindan Para hablar de Festival Vallenato En el año 2023 Homenaje a Luis Enrique Martínez Hoy Quiero enviarle Un mensaje Muy especial No solamente A los participantes Sino a la ciudadanía Para que entren En modo festival Al final Las personas No saben Si la Fundación Del Festival De la Leyenda Vallenata Si la Alcaldía de Valledupar Si la Gobernación del Cesar Si el Ministerio de Cultura Son los organizadores De este gran certamen Que tiene Este año Homenaje a Luis Enrique Martínez El mundo entero Espera que Valledupar Abra sus brazos Que la ciudad Vuela o respire Acordeón Caja Huacharaca Versos Y repentismo Por parte de los compositores Es decir Conductores Amigos Mototaxistas Ciclistas Loteros Todo el que usted Se encuentra en la calle Debe hablar Por lo menos De Festival Vallenato Sabemos que no es Una tarea fácil Es una tarea titánica No solo para Los organizadores Sino también Para quienes vivimos Para los vallenatos El llamado Es para que amemos Esta fiesta Para que disfrutemos Y pongamos en modo Festival Nuestras casas Nuestros vehículos La ciudad entera Porque de esto Dependen muchas familias Y también La economía De la ciudad De Valledupar Y algo del departamento Del Cesar Entonces Los invito De la manera más respetuosa A que estemos En modo Festival Vallenato Recuerden que vamos A disfrutar A partir del 24 De abril Diferentes concursos Como la categoría infantil Y luego Las categorías mayores Aficionado O acordeonera Pero necesitamos El compromiso De todos Porque el festival Es de todos El festival Es Valledupar Hemos llegado al final De Vive el festival Pero si quieren conocer Más detalles Sobre este evento Tan importante Para toda Colombia Y para el mundo Mañana estaremos En una nueva emisión Gracias por acompañarnos Feliz noche RTA Noticias Presenta Vive el festival Información Entrevistas A vivir el festival Invitados Y todas las noticias Del festival Vallenato 2023 Vive el festival En honor Al pollo Vallenato Hey Car Expo Festival Una gran feria Para negociar